Madre de los pobres, de los peregrinos, te pedimos hoy por América Latina. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Virgen de la Esperanza, Madre de los Pobres, Señora de los que peregrinan, óyenos. Hoy te pedimos por América Latina, el continente que tú visitas con los pies descalzos, ofreciéndole la riqueza de un niño que aprietas en tus brazos. Un niño frágil que nos hace fuertes, un niño pobre que nos hace ricos, un niño esclavo que nos hace libres. Virgen de la Esperanza, América despierta, sobre tu cerro despunta la luz de una mañana nueva. Es el día de la salvación que se acerca, sobre los pueblos que marchaban en tinieblas ha brillado una gran luz. Esa luz es el Señor que nos diste hace mucho en Belén a medianoche. Dios dice, queremos caminar en la esperanza. Madre de los Pobres, hay mucha miseria entre nosotros. Falta el pan material en muchas casas. Falta el pan de la verdad en muchas mentes. Falta el pan del amor en muchos hombres. Falta el pan del Señor en muchos pueblos. Tú conoces la pobreza y la viviste. Danos alma de pobres para ser felices. Pero alivia la miseria de los cuerpos y arranca del corazón de tantos hombres el egoísmo que empobrece. Señora de los que peregrinan, somos el pueblo de Dios de América Latina. Somos la iglesia que peregrina hacia la Pascua. Que los obispos tengan un corazón de padre. Que los sacerdotes sean amigos de Dios para todas las personas. Que las religiosas muestren la alegría anticipada del reino de los cielos. Que los laicos sean ante el mundo testigo del Señor resucitado. Y que caminemos juntos con todos los hombres compartiendo sus angustias y esperanzas. Que los pueblos de América Latina vayan avanzando hacia el progreso por los caminos de la paz en la justicia. Nuestra Señora de América, ilumina nuestra esperanza. Alivia nuestra espera. Peregrina con nosotros hacia el Padre. Así sea. Tierra que visitas con los pies descalzos, apretando fuerte un niño entre tus brazos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 11 En aquel tiempo dijo el Señor Hay de ustedes fariseos que pagan el diezmo de la hierbabuena y de la ruda y de toda clase de legumbres, mientras pasan por alto el derecho y el amor de Dios. Esto habría que practicar sin descuidar aquello. Hay de ustedes fariseos que les encantan los asientos de honor en las sinagogas y las reverencias por la calle. Hay de ustedes que son como las tumbas sin señal, que la gente pisa sin saberlo. Un maestro de la ley intervino y le dijo, Maestro, diciendo eso nos ofendes también a nosotros. Jesús replicó, Hay de ustedes también, maestros de la ley, que abruman a la gente con cargas insoportables, mientras ustedes no las tocan ni con un dedo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En casa donde fue invitado a cenar, el Señor Jesús está haciendo cuatro denuncias. Esto lo podemos leer en el capítulo 11 de San Lucas. Las cuatro denuncias son las siguientes. Legalismo, exhibicionismo, apariencia y no compromiso. Jesús está diciendo a los fariseos, Hay de ustedes que pagan hasta el diezmo de la hierbabuena y de la ruda. Es decir, pagan el diezmo de todo, de los frutales, de los ganados, de la cosecha y hasta de la pequeña hierba. Pero se les olvida y pasan por alto el derecho. Es decir, la justicia en la relación con todas las personas y el amor a Dios. Y es que el amor a Dios se convierte en amor a los hermanos. Y Jesús está enseñando que hay que practicar eso, pero sin descuidar lo más importante, que es el amor a Dios y el amor a los hermanos. La segunda denuncia es el exhibicionismo. Y por eso le dice el Señor, Ustedes los fariseos les encantan los sitios de honor en las sinagogas y las reverencias por la calle. Que Dios nos libre del exhibicionismo, porque entonces estaríamos queriendo agradar a las personas más que agradar a Dios que ve en lo secreto. La tercera denuncia es la apariencia. Y le dice el Señor, Hay de ustedes que son como tumbas sin señal, que la gente las pisa sin saberlo. En otro momento había dicho, Son como sepulcros blanqueados. Es decir, Se ven bonitos por fuera. Nadie se da cuenta lo que está pisando, pero lo que está pisando es la podredumbre, la descomposición, lo que oculta realmente la tumba. Y la cuarta denuncia no va solamente contra los fariseos, sino contra los maestros de la ley, es decir, aquellos que saben mucho de la palabra de Dios y la aplican, pero la aplican para que otros las practiquen y no están dispuestos ni siquiera a mover un dedo para realizarla. Es aquello del no compromiso, de que las leyes son para aquellos que las escuchan, pero no para aquel que las pronuncia. Que el Señor nos libre de la incoherencia, que si nosotros somos profetas, somos profetas heridos con la misma palabra de Dios y buscando que la palabra ilumine nuestra vida y nos lleve a la santidad. Hoy dejemos que el Señor entre a nuestra casa y que con toda libertad y con toda franqueza oriente nuestro corazón. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de los pobres hay muchas miserias, porque falta siempre el pan en muchas casas. El pan de la vida falta en muchas mentes, el pan del amor que falta en muchas cosas. Gracias. 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 Gracias.